La verdad es que ha salido en pocos medios, California denuncia a grandes empresas petrolíferas por mentir sobre el cambio climático. Bueno, una acción pionera que se ha realizado sobre distintas organizaciones petrolíferas, exactamente el Instituto Americano del Petróleo y cinco de las compañías petrolíferas más grandes a nivel mundial, a las que el estado de California ha denunciado porque las empresas sabían desde 1960 los efectos perjudiciales de la quema de combustibles fósiles y lo ocultaron o directamente pagaron campañas para esconder estos efectos. Vale, el estado de California argumenta que esta acción por parte de grandes empresas les está costando millones de dólares en dinero del contribuyente para paliar los efectos del cambio climático y pide una compensación. Un tema, la verdad, es que puede ser tremendamente interesante, sobre todo porque si sale adelante, cosa que está por ver, pues bueno, otros estados y países podrían hacer lo mismo, ¿no? Sobre esta realidad que ya sabemos que es como las empresas han estado ocultando una información que tenían. Como os he comentado un poco, la verdad es que esta noticia me parece bastante importante, ¿vale? Para el tema internacional, sobre todo para todo el tema relacionado con la emergencia climática. El fiscal general del estado de California, Rob Bonta, ¿vale? Junto con el gobernador, me anunciaron este 16 de septiembre que habían presentado una demanda contra el Instituto americano del petróleo y cinco de las compañías petrolíferas más grandes a nivel mundial. ¿Qué incluye esta demanda? Pues bueno, esta demanda se basa en desde 1960 las empresas conocían los efectos perjudiciales de emitir la quema de combustibles fósiles y tal. ¿Qué ha pasado? Pues bueno, que las empresas, en vez de actuar contra esto, lo que dijeron es esto no sale muy caro, así que vamos a una resta de importancia o vamos a negar que eso tenga ningún efecto malo para el planeta. De hecho, financiando campañas y relaciones públicas que negaban esto. La cuestión es que el tema es bastante serio, ¿vale? Porque la demanda no es solamente por no decir las cosas, ¿vale? Es decir, la demanda incluye publicidad falsa, marketing engañoso, prácticas de comercio, comerciales ilegales, injustas o fraudulentas, irresponsabilidad y negligencia, ¿vale? Es decir, la demanda no solamente está en omitir la información, sino que además, como las empresas sabían que esto les iba a costar una pasta, lo que hicieron fue financiar campañas que engañasen a la población sobre los efectos de la quema de combustibles y el cambio climático, ¿no? Y financiar grupos, etcétera. Tras estas acciones, el fiscal de la justicia concluye que lo que hicieron fue empeorar la crisis climática. La verdad es que esto sí que puede haber ante recorrido porque no sé si sonará que hubo otras compañías que han pagado millones por negar los efectos negativos de sus productos. No sé si os sonará qué tipo de gran empresa que tenía un enorme poder en la sociedad ha pagado millones y millones por esconder sus productos. No sé si alguien del chat puede pensar o le puede sonar de qué estoy hablando. Me los dice Monsanto. Monsanto, no sé yo si ha pagado algo. Yo creo que sí han estado muchos procesos, pero la verdad es que no tengo. Algo más obvio, algo que cualquiera sabe. El tabaco, las tabacaleras. Es tan evidente y pasa hace tanto tiempo que ni nos suena, ¿no? Pero claro, hubo una época que las tabacaleras eran las que mandaban. Y finalmente, oye, que la gente se muere de cáncer mucho por fumar. Y claro, las empresas acabaron pagando mucho dinero. Pues este efecto puede ser parecido. De hecho, muchas tabacaleras acabaron en bancarrota. Y desde luego, si esto se generalizase, bueno, más que bancarrota, ya pueden tener miles de millones para empezar a pagar. De hecho, el fiscal ha animado al resto de municipios y de zonas a que les denuncie. De hecho, ha emitido un comunicado en el que se puede literalmente. literalmente. Las empresas petroleras y gasísticas conocen la verdad desde hace décadas, que la quema de combustibles fósiles provoca el cambio climático, pero se han alimentado con mentiras y falsedades para aumentar sus beneficios imprecedentes a costa de nuestro ambiente. Ya basta. Es decir, unas declaraciones bastante gruesas por parte del fiscal sobre una obviedad, ¿vale? Que ya tenemos documentos que muestran cómo las empresas lo sabían perfectamente desde hace más de 50 años y simplemente ante esto, pues bueno, lo ocultaron o mintieron, ¿no? Y esto nos lleva y entronca literalmente con la extrema derecha. Porque la negación de la emergencia climática, del cambio climático, no es solamente un tema conspiranoide, ¿vale? Sino que es un negocio. Esto es el negocio de las élites. Toda la extrema derecha están locos y tienen el gorrito de papel de plata y no se creen que existe un cambio climático. Claro que no. Es decir, aquí, por ejemplo, Adrián y yo estamos seguros que Abascal sabe que el cambio climático es real y existe, ¿vale? Y que además está producido por el hombre. Ojo. Pero sabéis que Abascal lo que quiere es proteger el beneficio de las élites por su propio interés y porque lo ha hecho siempre la extrema derecha. Entonces, una manera de proteger estos beneficios de las élites y ganarse a su favor de las élites económicas es dejar que el sistema productivo siga. ¿Por qué? Porque actuar contra el cambio climático, actuar contra las emisiones de carbono, la quema de combustibles y muchas cosas del sistema capitalista en general implica una inversión de miles de millones que quizás no sabemos si ni el propio sistema capitalista, basado en una acumulación infinita de recursos, de un crecimiento infinito, de consumir los recursos del entorno, no realista en un planeta finito, ¿no? Como se va diciendo desde siempre. Y por eso niegan un consenso científico. Es decir, el cambio climático, que sea un consenso, no es algo que sepa hace poco. Es decir, desde los 90, lo tienen prácticamente seguro. Y desde esa década, hasta los 2000, ya fue cuando la comunidad científica dijo, sí, todo esto es innegable, haré lo que está ocurriendo. Y claro, es que era un tema tan evidente que hasta las empresas lo sabían años antes de esto. Entonces, es muy importante tener en mente cómo se relaciona esto con la extrema derecha y por qué esta gente aparece aquí para decirnos que es falso, que no hay ningún cambio climático o que bueno, si lo hay, es por causas naturales y que el ser humano no tiene nada que ver. Para que tengáis claro hasta qué punto tiene un hombre que ver, los científicos han denominado esta época como el antropócemo. Es decir, ¿por qué? Porque el hombre tiene la capacidad de cambiar el clima, que es una cosa que hasta hace unos siglos era inviable, era imposible. El hombre no tenía esa capacidad. A mí aquí lo que me parece tremendamente grave es lo que es capaz de hacer la extrema derecha y las élites económicas por seguir en el poder. Es decir, son unas élites que saben que nos estamos acercando a un apocalipsis climático. De hecho, todos los medidores están en números rojos. La situación está agenerándose mucho porque están convergiendo muchos factores distintos. Que no se esperaba que todos al convergir fuese todo tan mal. La ONU ya está un poco desesperada con este tema y en cambio aquí muchos siguen como si no pasase nada. Por ejemplo, Joanda Díaz fue muy criticada el otro día por una referencia a Douglas Raskoff, una de las diez mentes más brillantes según el MIT. Pero claro, esas declaraciones que hizo tenían una parte de verdad en plan de que hay ricos que piensan que esto no tiene ninguna solución y que están aquí con fantasías de que se van a escapar en cohetes y tal, que ahora mismo por supuesto son fantasías porque no hay manera de hacerlo. Pero esta gente, es decir, dan por hecho que el mundo va a acabar o que el sistema va a reventar y que ya están mirando cómo se tienen que salvar ellos. Entonces, claro, a mí nada digo que la crudeza de esto, de pensar que parte de la extrema derecha esté convencida de que esto es así y que le dé igual mientras salven ellos. Es decir, mientras ellos reciban los beneficios o los favores de las élites económicas y simplemente ellos puedan salvarse o estar en la punta de la pirámide cuando todo reviente, cuando todo vaya peor. Porque sabemos que las élites es muy raro que lo pasen mal, a no ser ya que todo el mundo esté realmente destrozado. Entonces, claro, a mí nada es que me parece muy preocupante y sobre todo hay que tener muy claro por qué viene este negacionismo climático. Flipas, ¿eh? La cuestión aquí es que, claro, el discurso que se ha creado, a ver, esto de la noticia cada vez ha sido más y más evidente que las grandes empresas son precisamente las que han intentado ocultar que nuestro modo de organizar la economía y de darle gasolina apaga la redundancia a la economía, pues era una puta mierda. Eso está clarísimo. Aquí han conseguido articular, es que son muy cabrones en realidad, han conseguido articular un discurso en el cual estar a favor de medidas para paliar el cambio climático, es decir, el ecologismo básicamente es el movimiento barra ideología, barra corriente, barra cosa, que se ha opuesto directamente a esto. Lo estoy simplificando, pero en general sí. Vale, que ha intentado buscar medidas para paliar el cambio climático, para no contaminar, etcétera, que es una medida que sí o sí, o es una postura que sí o sí atenta de bruces contra el libre mercado, contra la postura del libre mercado, que es sobre lo que se asienta al capitalismo. A ver, por lo tanto, esa actitud de que una empresa contamine menos o que una actividad productiva contamine menos o genere menos gases de efecto invernadero y que por lo tanto no contribuyan al cambio climático, tienes que meter ahí la pezuña y eso atenta contra el libre mercado. Han conseguido articular un discurso en el cual algo que es profundamente antisistema, profundamente rebelde, profundamente contrario al capitalismo, contrario a los que teóricamente gobiernan el mundo o los que tienen el poder al final, sea el establishment. O sea, ahora defender medidas contra el cambio climático es el establishment. Lo que es rebelde y antisistema es posicionarte en contra del ecologismo y lo que han hecho es algo muy inteligente en realidad, que es articular el discurso no alrededor de la estructuralidad del capitalismo, es decir, no contraponerlo a, o sea, no utiliza la dualidad capitalismo-recursos, sino soberanismo-política. Es decir, han construido el eje alrededor de otra cuestión que es la soberanía económica, es decir, regular la economía para favorecer posturas en contra del cambio climático implica atacar nuestra economía, implica atacar nuestra forma de vida y enriquecer y favorecer posturas políticas de a quien les interesa tenerlos sometidos. Es decir, han puesto el punto de mira en políticos, en una élite política, incluso en determinadas empresas que se estarían beneficiando de este capitalismo verde, de estas medidas, ¿no? Por ejemplo, pues yo qué sé, por las empresas que venden energías renovables, todo ese tipo de cuestiones, para darle la vuelta a la tortilla, aprovechando que, pues bueno, es algo de lo que se habla mucho, de que hay cierta, o sea, es un discurso que está de moda, que se habla mucho del cambio climático, de la migracia climática, y ha conseguido crear un discurso en favor del sistema presentado como antisistema, que es una estrategia que lo han hecho contra todo, lo han hecho contra todo. Cuando en realidad, bueno, es una realidad que hay una parte de las empresas, hay una parte del capitalismo que se adapta a esa circunstancia y que aprovecha esta cuestión para vender. Hay empresas que dicen, mira, aquí hay una oportunidad de negocio. Eso es obvio. Las empresas que fabrican coches eléctricos, las que investigan energías renovables, es evidente que van a buscar el negocio ahí. Es el capitalismo adaptándose. De hecho, hay una cosa que se llama Green Waging, lavado de cara verde, que va de eso, ¿no? De ponerle la etiqueta de bio y eco a todo y decir que va en favor del cambio climático, o sea, en contra del cambio climático, y también está el hecho de que se aprovechan de una contradicción inherente, que es que la gran mayoría de las medidas y posturas para parar el cambio climático no apuntan hacia los que más contaminan y hacia los que más contribuyen hacia eso, que es la gente que tiene pasta y las grandes empresas. Pero no se debe a que la izquierda esté mintiendo o a que todo sea una mentira. Se debe a las propias contradicciones del capitalismo. O sea, es como señala la luna en mirar el dedo. Entonces, claro, aquí lo que destapa esta noticia, y por eso os he soltado toda esta turra, es que desde el principio son las grandes empresas y las que se benefician del sistema tal y como está, las que pugnan porque el cambio climático no sea una cuestión prioritaria, porque no se hagan acciones políticas en contra. Y a cada cosa que sale para frenar el cambio climático ya está la extrema derecha para decir que es mentira, para decir que es el globalismo, que es una conspiración. O sea, es ridículo. Que yo creo que hasta los nazis están de acuerdo que hay que proteger el medio ambiente. Que me parece ridículo. Entonces, es muy relevante esta noticia precisamente porque desmonta muy buena parte de esa conspiración que tienen montada en la cabeza. Cojones. Es que alguien duda de que hasta bacaleras o las petroleras. Hombre, no voy a decir que son las que dominan el mundo o las que lo dominaban. Pero vamos, que en contra de los recursos, en contra de la nueva parte del poder. Entonces, pues bueno, a ver si así algunas mentes, no sé, como mínimo se lo plantean. Bueno, a ver, basta con decir, no, que esto es mentira. Esto ha habido en el descubierto y es mentira. El gobierno de California está conspirando contra el que es el que vamos. El gobierno de California tiene al fiscal Bonta y al descubierto. Están actuando contra las empresas. A mí es que me hace también un revelador por lo que has contado de contra España, ¿no? De ciertos liberales y ciertos ultras que representan al Estado como lo malo y a las empresas como lo bueno. Exacto. Y dices, joder, hay que ser retorcido, ¿vale? Porque dices, el Estado cobra impuestos, es cierto, pero te devuelven servicios, ¿vale? En servicios que son directos o indirectos. Y que, en general, a toda la gente que cobra o poco o por la media, recibe o lo mismo o más. En la mayoría de casos suele ser más. Es decir, solamente cuando tienes a partir de cierto calibre, recibes menos por parte del Estado. Lo cual es justo, se llama progresión fiscal. Y yo entiendo que a los ricos les moleste el Estado, pero que a la gente humilde y corriente le moleste, no, ¿vale? Sobre todo cuando te intentan poner que lo bueno son las empresas. Y de las empresas están para ganar dinero y les importan cuatro pimientos. Es decir, ¿qué hemos visto con la crisis? ¿Vale? Con la crisis lo que hemos visto es que mientras España sufría la peor crisis en una década, década y pico, las grandes empresas lo que estaban haciendo es forrarse. Forrarse. Subiendo los precios de manera artificial. Es decir, los precios en España, esto es un informe desde Europa, que parte de la inflación la que más culpa tiene en España es por el tema de las empresas. Y aquí, en cambio, algunos están con que no, es que el Estado se forra. Y después el Estado te devuelve en servicios. Es decir, en servicios, a través de sean de atención de funcionarios, de servicios indirectos, de servicios directos, de subvenciones, ayudas, etc. Entonces, vamos. Y esto te digo, muy revelador de lo que está pasando con las grandes empresas y el cambio climático. Y ya está bien que, oye, que una autoridad, como es Estado de California, debastece esto en serio y que las empresas paguen por lo que han hecho. Es que lo de omitir información es grave, pero lo de pagar incluso campañas de desinformación o financiar a grupos de desinformación, o de creación en ese sentido contrario, es que es gravísimo. Es que es gravísimo. Es una noticia que tenía que estar en todas partes. Y oye, no. Ha salido en cuatro medios en inglés y dos en castellano. Vaya, por lo que sea. No, no. Es que nos impiden decir la verdad. Nos impiden decir la verdad. La censura. La censura, madre mía.